Luego llegué a La Habana, país injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país sugirió y lo logró que se le incluyeran la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Y ahora vengo aquí. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gente de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y nostálgicos, reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. El éxodo ha crecido en este año mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra, a la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!